La falta de herramientas es lo que ha causado, según el Ministerio de Comunicaciones, el retraso en el retiro del último puente provisional que se encuentra en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico con dirección hacia la capital. Esto derivado de un socavón que se registró el año pasado en ese lugar. Según las autoridades de la cartera de comunicaciones, se dieron cuenta que la estructura no es un puente Bailey como el resto, sino un puente chino. Por esto debieron buscar herramientas específicas para comenzar con su retiro. Este podría ocurrir en noviembre para así iniciar con la construcción del puente permanente. De hecho, se tenía pensado hacerlo ahorita en octubre, en los primeros días, pero resulta que este puente no es un puente Bailey, sino que es un puente chino y las herramientas para quitar el puente fue un poco complejo conseguirlas. Tenemos previsto que se va a quitar más o menos la primera semana de noviembre. Igual nosotros vamos a estar informando oportunamente. Este puente en su momento fue instalado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces, ¿por qué no fue retirado por ellos? Según el Ministerio de la Defensa, la cartera de comunicaciones debe contar con las herramientas para hacer el retiro. Sin embargo, ellos podrían realizar el trabajo de desarmar la estructura solo si se les solicita. Esto no ha ocurrido de momento. Según el Ministerio de Comunicaciones, están analizando cuándo retirar el puente, tomando en cuenta que podrían tardarse un día, lo que conllevaría un cierre del paso, aunque aseguran que en su momento darán a conocer la información con anticipación para quienes utilizan este tramo. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.